¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video Antes de que comenzara el estreno de la película aquí en México, le hice las críticas que le habían dado a la película en otras partes Según que eran como que en la película le había faltado, eran críticas así como malas y así Entonces como que yo decía no sé, no sé si sea mala o no, pero a mí me llama la atención por los thrillers y por todos los videos que sacan Entonces pues es que como que a mí no, o sea las críticas que le vienen a la película no me convencieron Entonces cuando yo veo un thriller de una película y veo que me interesa, o sea si me llama la atención como que quería ir a verla Entonces esa película ve los thrillers, o el trailer como lo quieran llamar, y pues me llamó la atención desde hace mucho tiempo y pues quería ir a verla Y pues sí, yo creo que está buena Según yo en mi punto de vista creo que la película fue buena, sí siento como que le faltaron algunas cositas Como por ejemplo, no sé, la primera escena donde salen los jinetes y todo eso, creo que, no sé, me hubiera llamado más la atención Que esos jinetes desde principios los hubieran sido los que hubiesen peleado, sentí que los mataron así muy rápido Pero bueno, para ser así como jinetes creo que debían como resistir un poquito más, entonces me parece buena la trama y todo No, como que yo no me guío en lo que dicen los cómics y todo eso, solo me gusta la acción y todo eso Y mi punto de vista uno de los personajes que se llevó a la película fue este Quicksilver, es el chavo este que corre rápido y siento que él como que tenía varias escenas chistosas por parte de él Pues no sé, esa creo que fue la parte más padre, bueno después de los efectos y todo eso, pues esas partes de este actor, de este personaje como que están padres a mí sí me gustaron la verdad Otra de las cositas que no me gustó es que mataron, bueno según yo mataron a Apocalipsis muy muy rápido, entonces como que si es Apocalipsis siento como que debe ser muy muy fuerte Entonces como que no puede morir tan rápido, pero tomando en cuenta que son 2 horas 24 minutos de la película, entonces tenían que matarlo, tenían que terminar de una manera feliz o algo así Entonces pues finalmente a mí sí me gustó la película y ya, la verdad ya se las recomiendo, vayan a verla si no la han visto Quería que seas fan de los cómics o de X-Men o de las películas de Marvel, la verdad es que tiene efectos muy padres y tiene como mucha acción y muchos efectos así padres Entonces a mí sí me gustó, y pues mejor no les cuento nada, pero todos vayan a verla, hay una cosita, mi calificación, siempre les doy una calificación final a todas las películas Bueno, así la hago con Juan María y así la hacemos, y es como las catalogamos, esta película según yo, le damos una calificación del 1 al 10 Y en mi punto de vista esta película se lleva un 9.5 porque está buena, tiene buenos aspectos y todo eso Y pues ya la verdad es que a mí sí me gustó la película, independientemente de todo lo que dijeron y así Fue una buena película y se las recomiendo, vayan a verla La verdad es que no sé por qué hice este video, solo quería hacerlo Entonces vayan a ver la película y se las recomiendo y así Y díganme qué calificación le dan ustedes del 1 al 10, si coinciden con mi calificación del 9.5 No llego al 10 porque por eso sentí que, no sé, como que Apocalipsis era más fuerte y así Y bueno, por otras cositas Pero díganme si están de acuerdo conmigo y todo bien Otra cosita que les quería decir es que también tengo la escena post créditos para aquellas personas que no la hayan podido ver Si es que se fueron antes de que pasaran la escena post créditos La escena post créditos es la escena que pasan cuando terminan los créditos Yo la llamo final final Entonces es esa escena que pasa cuando terminan los créditos que normalmente en las películas de Marvel siempre las meten Y pues si se separaban de sus asientos se fueron antes y no la hubieron o por X o por Y razón que no la hayan visto Pues lo pueden ver en mi otro canal Que ahí les voy a dejar el link Pasar por aquí una parte de aquí el enlace para que vayan a mi otro canal y puedan ver el video donde sale la escena post créditos que es el final final O sea la escena que pasan después de los créditos Y pues vean de qué tratan Y pues díganme si están de acuerdo en su opinión en cuanto a lo que dije Si le dan esta calificación o qué parte les gustó más Y por la parte de Apocalipsis y sus jinetes los más nuevos como que a Tormenta le faltaba como algo no sé Por los demás creo que estaban bien Apocalipsis estaba muy chiquito como que les faltó la voz así más gruesa y así Y no sé si notaron que a veces pone cara de pervertido así como de no sé Bueno según yo sí O cuando les decía hijo mío o mi niño No sé eso era medio raro Y pues ya realmente este video no es muy largo Es solamente era como expresar mi opinión sobre la película Y quizás no está muy entretenido o no sé Yo los invito a que se suscriban a este canal si quieren seguir viendo videos de este tipo Voy a hacer videos muy variados sobre diferentes cosas y colaboraciones y cosas así Espero que les haya gustado el último video que subí Espero que les haya gustado este video y si no les gustó espero que el próximo video sea más de su agrado Los invito a que se suscriban a este canal y que compartan este video si opinan lo mismo o si están en desacuerdo Y me dejen sus comentarios y opiniones sugerencias cualquier cosa es bien recibida Y pues denle like si les gustó o dislike si no les gustó cualquier cosa ya saben que todo es recibido Y pues de alguna manera me sirve Y compartanlo mucho suscríbanse Y también porque les digo que se suscriban Porque si se suscriben cada vez que yo subo un video les llega una notificación por parte de Google Les mando un saludo y un abrazo a todos los que vieron el video y un saludo a todas las personas que compartieron mi video o que lo vieron Un saludo a mi primo George Eiler Uqviste que está allá en Yucatán Y saludos a todos los comaleños y a toda la gente de Mérida que también ha visto algunos de mis videos Y síganme en Snapchat que es donde siempre estoy subiendo cosas, en diario estoy subiendo cosas ahí a cada rato Entonces síganme en Snapchat, es Ivan Saipis y va a estar apareciendo por aquí Espero que les haya gustado este video, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video Espero que sea pronto, voy a seguir subiendo videos más seguido, bye Soy Ivan Saipis y chao Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, besitos, abrazos, chao, bye Y no se los olvide ir a mi otro canal para ver la escena post créditos de X-Men Apocalipsis El link está justo abajito aquí en la descripción, bye